...que dejaron fuertes precipitaciones y el derrumbe de un barranco, las autoridades reportaron a un hombre desaparecido y en la zona norte del país, vecinos de Cajamarca, vieron cómo sus vehículos desaparecieron cuando fueron arrastrados por la corriente del agua. Vayamos ahora a México porque el zoológico La Pastora de Nuevo León le dio la bienvenida oficial a tres cachorros de tigre de bengala blancos que nacieron el pasado 26 de marzo y que tienen los ojos de color azul. Los dos son varones y una hembra son los hijos de vainilla y es una preciosa ejemplar de cuatro años de edad y las autoridades de este zoológico mexicano dijeron que van a hacer todo lo posible para proteger a esta especie que por cierto, lamentablemente, está en peligro de extinción.